Bienvenidos a que están ustedes, que como están, prepárense que hoy, hoy vamos a estar en el anfiteatro de Telo Valga, de donde que estamos leyendo, lo que tu quieras ya, tu eres jefe en esto, tu eres jefe en esto ya, ya un momento, Daniel Sarko, preparado para esta gran cartelera de lucha, autobrillante, ok ya perfecto, un segundo. Un segundo, yo estoy anunciando a Jack Veneno, ese soy yo, el hijo de Doña Tatica, el único que se bebía el café que mi mamá me colaba, Doña Tatica, el café, el único café que se llama, no están dando un chele para yo decir nombre. Ok, perfecto, perfecto, calma, Jack, si usted es Jack, entonces usted debería ser automáticamente. Relámpago Hernández, el relámpago Hernández, el genio del mal. Ok, el relámpago Hernández y Jack, pero un segundo señor, yo no es que haya vivido esa época, porque no estaba aquí en República Dominicana, pero ustedes podrían hacer un que sea, una escena de la película entonces, ya que eso. Claro que sí, una de acción, una de acción. Tenemos una, de Jack, verdad, Jack, ahí va, más para abajo, más para abajo. ¡No! ¡Viene! ¡Jack! 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 ¡No, no, 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 se equivocaron de Jack! ¡I see you! ¡No, no, no, ese es yo! ¡Ay, Phil! ¡No, se equivocaron de Jack! ¡Es al revés, soy yo el que me ahogo! Hermano, usted está imitando el Titanic Que será Jack, pero otro Jack Es Jack Veneno Es Jack Veneno Es otro Jack Yo soy Jack Veneno Jack Veneno 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 de San Cristóbal Listo, vamos Luces, cámara, acción Oh Que buen suplea, tres caídas Ah, enfocada Eh, ok ¿Qué es esto? Ok Me encanta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me encanta, qué talento Qué talento Yo no conocía esas escenas Se le cayó la capa Se te ve el hilo Mira, se te ve el hilo Sí No, 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 ya Calma, señores Señores, señores La verdad es que me siento muy apenado Eh, tres, dos La verdad, perdón Calma, calma Calma, calma Calma, calma Cuenta, uno Cuenta, uno Uno Dos Tres ¿Ya? Ok, perfecto Ya después de haber visto esto que ha sido bastante bochornoso Yo no sé si ustedes estaban más pendientes de imitar a sus ídolos infantiles O de ponerse el body, o de ponerse el body ese estaban locos por ponerse un body Él lo, él mira Ellos están felices con ese body y no se lo van a poder llevar para su casa, ¿ah? No te vayas a parar Señores, yo creo que ahora sí llegó el momento Ven, párate, que está aprovechando Él está aprovechando para descansar de verdad Váyase de aquí ¿Ah? Aquí, ya va Señores Vamos a tener que hacer Es un hilo dental Es un hilo dental No ¿Qué es esto? Señores, vamos a poner orden